¿Qué tal animalitos de la creación? ¿Cómo están? Pues yo aquí rascándome los piquetes de los mosquitos A ver si ya echan flit, ¿no? Bueno, hoy vamos a platicar con una persona muy valiente que tiene un problema Pásale mi rey Ay mira, pero qué guapo Qué bonito trato Traje de torero No, se dice traje de luces Ay, como yo, yo también traje de luces Traje de estas y traje de estas otras Ay, son chistones para el nervio Bueno Ay mira, se te rompió el pantalón, ¿por qué? Ah, por el pitón Ay mi vida, pues de cuál calzas No, digo el pitón El cuerno del toro Ah, pues ¿qué te pasó? Pues estaba haciendo una suerte al toro, me distraje y me cogió Y yo que ni el melate me saco Pero qué suerte Un pase de pecho No, digo que qué suerte tienes, condenado Bueno, ¿y ese saquito tan mono? Se llama chaquetilla Déjame hacerte una pregunta antes de comenzar ¿Cuál es tu nombre? Olegario Herniño de Ajejón Ay, Olegario ¿Te puedo decir ole? Pues sí Pues nada más que te voy a torear para que te diga ole, ole Bueno, es otro chistorín Bueno, me mandaste una cartita Cuéntanos cuál es tu problema Bueno, es que Verónica, mi mujer, está muy enojada conmigo Porque dice que le puse los cuernos con una chicuelina Ay, no me digas El otro día fui a dar un paseillo en mi coche Y en un alto que se me trepa una fan que se llama Lidia ¿Y qué pasó? Pues pa' pronto se fue a la tienta No, entonces ella sabe de toros Pues sí, ya después andaba haciéndome la manoletilla con el estoque Ay, me... Bueno, pero, ¿y qué pasó después? Hombre, pues que nos cayó mi vieja Y que agarra a la Lidia de la Greña Y que le da un arrastre lento por la calle Y acabó llevándose las dos orejas y el rabo La pobre de Lidia quedó bien cucha ¿Quedó cucha? Sí, tan cucha que ahora trabaja en Don Gato No me digas... Bueno, ¿y qué más hizo? Muchas gracias No, digo que qué más hizo Ah, se fracturó la pierna ¿Y ahora cómo le hace para caminar? Pues con muleta No sabes qué bien usa la muleta Ay, pobre Lidia Bueno, también que aventada, ¿no? Pues sí Es que aparte le dijeron que yo soy picador y no Yo soy tober Claro Qué barbaridad Me imagino que tu mujer ya ni te habla Pues no Solo me hace el desplante ¡Olé, olé! ¡Olé! Qué problema de veras Mira, pero al toro Hay que agarrarlo por los cuernos Déjame mandarle un mensaje a tu mujer Ay, ¿no trae su pin? ¡Ah! Verónica Esto que pasó el otro día No espada tanto Esa chava, Lidia A la que arrastraste por toda la cuadrilla Está estocada de la cabeza Y ya está muy corrida De toros moros Tu marido ha estado Muy preocupado Porque dice que por las tardes Taurinas En los chones De puro coraje Y además Que eres la Burladero De todos Ya perdónalo ¿Por qué no se van el Dominguín A dar la vuelta Al ruedo Como cuando eran Novillos Recuerda que Él es Fá enamorado De ti Y te quiere Córdobes Más Y más Además Recuerda que como buen torero Pues ganadería Y hasta de noche Bueno Hasta luego ¡Olé! Amigos Yo me despido Con un mensaje de optimismo Que dice así Si alguna vez En tu diario Andar por la vida Sientes que tu pareja Te pone el cuerno Unta la mantequilla Mermelada Y cómetelo Y recuerda que te mando Toro 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 Lo que me sobra